Frente al comando de policía Cesar en Valledupar, familiares, amigos y allegados de pertenecientes a esta institución hicieron un plantón en apoyo en el marco de los hechos de violencia que se viven actualmente en el país. Queremos manifestarle a nuestros policías del departamento que no están solos, que estamos acompañándolos de corazón, que somos más los buenos, que somos más los que queremos la paz de nuestro país. No es justo tanto atropello contra los uniformados que solo están cumpliendo con su deber. Somos unos empleados públicos, de igual manera no podemos participar en protestas, pero hoy los acompañamos con el corazón. Por eso estamos aquí presentes, para que ellos sientan nuestro apoyo incondicional. Que por favor cesen las protestas, que está bien reclamar ante el gobierno, pero no de una manera violenta, ni tampoco dañando los bienes públicos, ni tampoco quitándole la vida a las personas. Agradecerle muchísimo a la comunidad vallenata el apoyo que tenemos en estos momentos, este motivo, esta concentración, esta caravana que vamos a realizar, es el apoyo emocional que le vamos a dar a nuestros compañeros, a nuestros uniformados, a nivel nacional y acá, a nivel costa, porque lo necesitan en estos momentos. Necesitamos el respaldo y por eso estamos en estos momentos apoyando a nuestra policía nacional, que tiene el apoyo total de nosotros. Estamos en un país de derecho, aquí todos tenemos derecho a reclamar, hacer las protestas pacíficas. Les decimos también que tienen el acompañamiento. Igualmente, nuestros compañeros policías también son hijos de Colombia. Todos tenemos nuestro derecho. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida, en nuestra nueva sede al norte de Valledupar, Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.